Bienvenidos a EcoFútbol, el mejor noticiero del fútbol colombiano. ¿Qué tal familia? EcoFútbol empezó la fecha 3 de nuestro fútbol colombiano y el equipo del Bolillo Gómez mantiene su invicto tras empatar a cero con Patriotas. Ambos en el partido no se sacaron ventajas y se repartieron los puntos. Por otro lado, el equipo de Jaime de la Pava logró sumar sus primeros 3 puntos en el torneo. 3 puntos que son importantes en la tabla del descenso y para calmar las aguas con la hinchada tras darse a conocer unas posibles amenazas para el plantel y el cuerpo técnico. Esta también sería la primera derrota de los Amics en el torneo. Y quien perdió su invicto fue el independiente Santa Fe, tras perder por la mínima con la equidad con gol de Escalante. Los aseguradores suman su primera victoria en el torneo. En familia EcoFútbol tenemos otro colombiano en la liga inglesa. Daniel Muñoz fue oficialmente presentado por el Crystal Palace. El equipo inglés pagó 10 millones de euros por nuestro crack que cumplirá su sueño de jugar en la Premier League. La novela entre Teo Gutiérrez y el junior de Barranquilla sigue dando de qué hablar, ya que unos días atrás se hacía prácticamente oficial la llegada del jugador al club. Y hoy el equipo tiburón sacó un comunicado donde se dio a conocer que nunca tuvieron charlas con el jugador. Pero también dieron a conocer su gratitud con el perfume, ofreciéndole un partido lleno de estrellas para el día de su retiro. El Palmeiras de Brasil se ve la obligación de ceder a nuestro colombiano Eduard Atuesta. El equipo a recibirlo sería un viejo conocido, Los Ángeles Football Club, de la MLS Club, donde ya nuestro crack fue figura. Termina la historia entre Edwin Cetré y el independiente Medellín. El delantero ya se encuentra en Argentina realizando exámenes médicos con estudiantes de La Plata. El equipo argentino pagará 2.5 millones de dólares por la mitad de su pase. Y tras la salida de Edwin Cetré, el equipo de Arias ya piensa en un delantero y es de la MLS. Sería el atacante Méndez García, quien es agente libre tras finalizar su contrato con el Minnesota. El guardameta uruguayo Salvador Hichaza tiene casi todo acordado con el grande Matecaña y llegaría como agente libre tras finalizar su contrato con el Nacional de Uruguay. James Rodríguez está a nivel del fútbol europeo. Al parecer el Besitas tiene planeado hacer una oferta por el 10 de nuestra selección, que no juega desde noviembre del 2023. ¿Creen que James Rodríguez está aún a nivel del fútbol europeo? Los leemos. ¡Familia ECO Fútbol! Eso es todo por hoy. Los invito a suscribirse y activar la campanita para más notificaciones. Nos vemos en un próximo video.